Quiero, 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 quiero mucho, quiero, quiero, lo quiero, lo quiero, quiero. Valera, ¿qué estás haciendo de nuevo? Pues que quiero un spinner. ¿Qué spinner? Ya te he comprado uno. No lo hiciste. ¿Cómo que no? ¿Y esto qué significa? Ese es viejo. ¿Estás bromeando? Estos spinners están en todo internet. No en todo. ¿Es en serio? Incluso si vas a la tienda, quieren darte un spinner como cambio. ¿Dónde están esas tiendas? Estoy exagerando. ¿Pero qué estás haciendo? Ay, Valera, lo encontrarás en internet cuando seas grande. Ay, Dios, esto es absolutamente inútil. Si al menos pudiera extenderse en el pan o aplicarse al punto colorido. Oh, hagamos un jabón de spinner. ¿Jabón de spinner? Bueno, intentemos. Ya hemos hecho jabón de oso. Chicos, si vieron ese video, denos un like. Bien, voy a necesitar una pieza más de base de jabón. Oh, realmente me gusta. Puedo mirar a través de este spinner. Además, voy a necesitar una taza pequeña. Y ahora voy a imprimir la imagen del spinner. Miren, está listo. Oh, eso es falso. ¿Cómo va a girar entonces? Este no lo hará. Eres tan raro. Voy a liberar algo de espacio. Y cubrir la imagen del spinner con cinta adhesiva. Así de simple. Ahora voy a cortar las cosas innecesarias. Y cortar el spinner. Listo. ¿Qué es ese sonido? Ay, Valera, basta. No, no lo haré. Ahora lo cubriré con cinta adhesiva desde el otro lado. Y ahora voy a cortar el spinner a lo largo del contorno. Listo. Empecemos a hacer jabón. Tomaré un plato, un poco de jabón y cortaré la pieza que necesito. También necesitamos cortarlo en trozos pequeños. Otra vez no. Ay, Valera, ¿qué haces aquí? Estoy dando vueltas. Basta. Ahora debemos derretir la base de jabón sobre agua hirviendo. Ay, ¿dónde está el spinner, chicos? Valera. No lo he visto, ni lo he tomado. Bueno, voy a derretir el jabón entonces. Por cierto, eso no es genial. Si hago falta, es culpa de Valera. ¿Alguien comió algo? Fue Valera otra vez. Eso es algo muy injusto. Pero eso es cierto. Mientras tanto, prepararé el molde. Pondré la foto del spinner adentro, justo en el medio. La base de jabón está lista. Y ahora podemos verterlo en la taza. Aquí está mi manopla de agarre. Bien, con cuidado, para no quemarse. Y supongo que esto también va a ser bastante aburrido. Bueno, voy a colorearlo un poco. Voy a agregar un par de gotas de colorante en el jabón y mezclarlo. Listo. Ahora vamos a verterlo. Hecho. Pero tenemos que esperar hasta que el jabón se solidifique. Atención, atención. Si no se suscribes al canal de Valera, eres un idiota. Y si te suscribiste, pues eres muy genial. Valera, ¿qué estás diciendo? ¿Qué pasa? ¿Acaso no estoy en lo cierto? Esperemos hasta que se solidifique bien. Y ahora quita el spinner. Dale un giro, ¿sí? Ay, Valera, basta. Ya es suficiente. Ay, eres tan aburrido. Ay. Bien, tengo una idea. Tomemos el contenedor, vertemos un poco de jabón, se solidificará y seremos buenos. Mientras se solidifica, voy a tratar de elegir el jabón spinner. Ajá. Se ha quedado ahí. Debemos derretirlo un poco. Y sería bueno sacarlo de allí. Sigue soñando. No quiere salir. Miren. Bueno, ¿y cómo puedo girarlo? Lo girarás mientras te lavas las manos. Olvidaste que tengo patas. Ey, vuelve a poner el spinner. Ay, ay, ay. Ni siquiera puedo jugar. Por favor, detente, Valera. Ok, toma. Ahora voy a hacer jabón spinner real. Primero lo pondré en el centro y girarlo. Ajá, es todo sobre mí. ¿Pero qué haces? Apenas lo hice. Ajá, sé a dónde conduce ese apenas. Bien, el jabón se ha derretido y ahora podemos verterlo en el recipiente. Dejamos que se solidifique. Tengo una pregunta. ¿Son estos slickers o ritoños? Estos son dulces chupadores, Valera. No, son dulces lamedores. Uno de los jabones está listo. Ahora tenemos que sacar el otro. Voy a cortarlo con precisión. Y eso es todo. Ahí está. Eso es lo que yo llamo un jabón spinner real. ¿Cómo se hace girar este jabón? Te lo enseñaré más tarde. No, más tarde, otra vez. Valera, es simple. Después de que el jabón se lave, puedes jugar con el spinner nuevamente. Ey, elige mi spinner de allí. Está bien, lo haré. Date prisa. Estoy esperando. Espera. Ey, frótalo bien. Oh, es un poco genial. Chicos, si les gustó el video, denos un like y consigamos 100.000 likes para ver el nuevo video de Valera pronto. Bien, ahora voy a cuidarte. Bien, sigue lavando. Estoy lavando, Valera, me estoy lavando. Se está lavando. Arruinaste mi spinner ahora. Bien hecho. Hoy vamos a hacer... Una vela. ¿Qué tipo de vela? Una vela de oso. Ah, fácil. Tomamos la vela y tomamos el oso y lo insertamos lo más profundo posible. Ah, no. Para nada me refería a eso. ¿En serio? Sí, claro. Psicópata. Bueno, entonces hagamos una vela de este cero. Tomamos el molde de oso y ponemos las velas adentro. Listo. Las velas de oso están listas. ¿Qué es esto? Parece un burro. Esto es una vela de oso. Tiene velas adentro, claro. Te enseñaré cómo hacerlo correctamente. Ok. Tomemos una olla. Hecho. Y colocamos las velas. Espera, ahí está otra. ¿Quién? Otra persona que quiera aprender la receta de la vela pero no se ha suscrito. ¡Ey, suscríbete ahora! Oh, eso está mejor. Por cierto, estas son de parafina. También pueden ser de cera. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé. Chicos, ¿saben cuál es la diferencia? Parece que todas se han derretido. Sacaremos las mechas ahora. Ay, se me cayeron. Vamos. Bien, yo seguiré al mando. Toma el molde. ¿Y? Y verte las velas adentro. Listo. No, no, no. Todavía no está listo. Debemos esperar a que sea sólido. Parece que se solidificó. Sácalo de ahí. Ok, lo haré ahora. Es muy fácil de sacar. Quedó genial. ¿Genial? Quedó muy aburrido. No es aburrido. Quedó bien. ¿Dónde está la mecha? Ah, aquí está. Primero, quiero que sea un oso rojo. Segundo, quiero que sea una vela. Y tercero, que sea totalmente rojo. Ajá, sí. Sí, pero en forma de oso. Ay, rayos. ¿Pero qué oso el que tengo? No soy un estorbo, soy útil. Entonces, ¿cómo hago? ¿Los pego con whisky o cómo? Yo tengo una mejor idea. Con el fin de hacer una hermosa vela, compré algo especial a una abuelita en el mercado al aire libre. ¿Qué abuelita? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está mi oso? Ok, lo haré ahora. Uy, esta cosa se está disolviendo muy bien. Oye, esta cosa no arruinará a mi oso, ¿verdad? No. ¡Ay, duele! Lo sé. Ahora, tomemos nuestro molde y vertamos nuestro líquido dentro de él. Listo. ¿Y dónde pondrás la mecha? Justo aquí. ¡Ey! No me presiones. En realidad, siempre lo arruinas todo. Valera, qué descaro. De hecho, vives en mi refrigerador y ni siquiera pagas el alquiler. ¿Qué? Bueno, yo, yo... Yo, 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 ¿yo qué? Bueno, yo, yo... Bueno, chicos, ahora nuestro oso necesita soldificarse. Aquí hay dos exploradores. Y aquí está el iPhone. Uy, aquí la mitad de un oso. Ay, se cayó. Y una caca. ¿Pero por qué traes todo esto hasta aquí? El pago del alquiler de la nevera. Hey, arrendatario, mejor llévate eso a tu cueva. Oye, no hay nada que te complazca. Muy bien, chicos. El oso se consolidó y ahora lo sacamos. ¡Guau! Este oso es mucho mejor. Si comparas el rojo con el blanco, el blanco no me gusta en absoluto. ¿Y a ti? Chicos, hice un par de osos más y ahora haremos una vela. Bueno, ¿y ahora cómo los pegamos? De todos modos, la idea con esta vela es realmente genial. Permítame hacer una vela más de estas dos mitades. Muy bien, primero vamos a derretirlos un poco. También colocamos la mecha. Ahora derretimos el segundo un poco más y lo ponemos encima del primero. Esperemos que se soldifiquen. Finalmente se ha soldificado, pero tiene un defecto evidente. Es muy inestable. Lo cortamos un poco con un cuchillo caliente. Oye, ¿qué estás tramando? Valera, deja de hablar tanto. Estará bien, ahora lo cortaré un poco. Y también tengo que cortar un poco aquí. Ahí está. Está listo. Ahora sí es muy estable. Pero no la vayas a encender. ¿Y por qué no? La guardaré para año nuevo. Ok, entonces encendemos la otra vela. Chicos, si les gustó el video, démosle a Valera 5000 likes para que filme más. Bueno, eso es todo por hoy. Que tengas un buen día y nos vemos mañana.